hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y llegó uno 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 de sus días favoritos de este canal que es abriendo suscripciones ustedes saben que por el momento cuento solamente con dos suscripciones que son boxy chart y xxi pero este mes en particular también me vino la suscripción que sale cada tres meses de este de walmart ok esta suscripción no la compro yo esta suscripción es un regalo de una de ustedes ruth muchos besos besos a tu niñita a veces a tu niñita que ella me hace llegar esta suscripción este cada tres meses y lo que se le agradece bastante pero bueno antes de irnos a abrir las suscripciones quiero recordarte que tenemos dos pequeños sorteos en el canal uno es en el vídeo donde celebramos que ya fueron 100 mari influencia dios mío 100 mari influencia y contando adiós gracias y también un segundo sorteo donde estamos celebrando que somos más de 110 mil suscriptores así que el link a esos vídeos se los dejo en la caja de descripción y ahora sí ahora mérito mérito vamos a abrir lo que nos trajeron nuestras cajitas de suscripciones ok vámonos para allá ok vamos a empezar por doña ipsy ipsy glam bag plus creo que es esta por la cual se paga 25 dólares al mes y te vienen hasta cinco productos de tamaño original copiándole un poquito a boxy chart porque boxy chart fue la pionera de traer este tipo de productos ok ah y también ellos nos cambiaron de cajita a fundita y todavía no me terminó de acostumbrar porque aquí viene una un panfletito de bolo beauty chale bueno que normalmente es que ni siquiera vienen los precios ahí y bueno voy a sacar mi fundita de lo que nos trae así está y aquí no hay nada tengo tiempo que no le agrego nada a lo que es este ipsy ni boxy chart porque pues no había ningún producto que me llame la atención ok lo primero que sacó ok lo primero que sacó son brochas ok esta es de la marca es sin clan que tiene unos juegos de brochas de ensueño son bastante bastante bonitas estas brochas y bueno ya hasta dañé la funda ok porque es una brocha de glitter son uno dos tres cuatro brochas están simpáticas no me las voy a quedar esta brocha está divina para iluminador creo que por esta no no son demasiadas brochas esta las voy a dejar para agregarlo a uno de los premios del segundo sorteo porque están simpáticas pero no me aporta nada nuevo a mí ya el precio les apareció en pantalla porque si son brochas un poquito cariñosas ok sacó un siguiente producto que dice fresh coconut extra esto es de la marca searell londo se llama every day vacay o que es un sering spray ok es un sering spray saben que a mí me gustaría hacerle un sorteo de skin care pero el problema es que la mayoría de compañías no hacen envíos no hacen envíos de líquidos entonces por eso no lo hago ok déjenme ay dios mío huele a coco bastante fíjense que yo soy amante al coco me encanta el coco pero me aprueba el estómago mucha información mucha información se siente bastante rico fíjense se siente bastante rico bastante hidratado searell londo es una muy buena marca siempre vienen productos aquí ok lo siguiente que viene es un delineador de la marca gerard cosmetic ok ok me gusta me gusta pero no soy no no soy malísima para delinearme a duras penas puedo hacerlo con plumón y con estos líquidos en realidad no puedo yo inclusive compré el delineador creo que de anastasia beverly hill y lo utilicé solamente una vez entonces esto lo voy a dejar para agregarlo al sorteo y así lo que aquí vienen dos paletas porque este no quise escoger porque me dieron escoger un producto pero no quise escoger este skin care porque voy cargando mucho y siento que las paletas las puedo sortear ok aunque esta es de la marca otherworldly ok we are fluid ok we are fluid se llamará así la paleta bueno así se llamará la marca ésta se llama otherworldly y oh wow miren qué bonita paleta esta es una paleta neutral y pero me gusta que tiene este verde que está aquí y tiene un glitter no lo voy a hacer dice es previo o derworldly salve me make up the rules y maquilla las reglas esto está bonito pero voy a dejar esta paleta para que pase a mejores manos está simpática así la paleta pero en lo que es lo que es personal siento que no le agrega nada nuevo a mi colección de maquillaje si está bien bonita así estaba bien bonita y esta la voy a dejar para que pase a mejores manos y lo siguiente que escogí fue esta mini paleta de vice art no me está gustando mucho de esta 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 suscripción el mes pasado estuvo de maravilla pero este mes en definitiva no es como que mi mes favorito que ya saqué la paleta de vice art y es una mini mini paleta se llama palet pro dios que hubo que bonita porque es una mini paleta aunque no quiero sacarle el plástico protector es una mini paleta está está bien bonito los colores es una paleta neutral me gusta porque viene este verde aquí profundo que más o menos como este maquillaje que doy cargando este maquillaje lo van a ver más adelante lo grabé con urbina 5 y pues lo verán más adelante pero esta paleta está está bien bonita ok no sé mucho qué opinar de esta de esta cajita de suscripción las paletas están bonitas porque pues prácticamente yo mismo escogí estas paletas pero siento que este mes en particular no me no había un producto interesante a escoger entonces está bonita la la suscripción pero no me mata y creo que el único producto con el que me voy a quedar es este que está aquí que este sering spray de coco sobre todo porque es bastante hidratante pero de ahí en más no no este mes no me gustó para ok aquí está boxy chair boxy chair es la consentida mía por siempre y para siempre de los siempre amen porque que fue la primera suscripción por la cual pagaba un mínimo de precio y te venía productos este de tamaño original creo que esto revolucionó mucho en la industria de las suscripciones y de ahí fueron muchas empresas más que fueron copiando lo que es este su sistema de productos de tamaño original no le había sacado el este entonces estoy aquí vamos a ver qué fue lo que nos vino no recuerdo si yo escogí alguno de los productos o no no recuerdo por esta suscripción también se paga 25 dólares al mes y te vienen cinco productos de tamaño original y estoy quedando así porque ok vamos a sacar veo algunos productos lo que me encanta lo que me encantan es que viene este panfletito donde te vienen todos este los lo que son la especificación a los productos y el precio ok oh wow ok esto me gusta es de la marca glan glow es de la marca glan glow es esta que está aquí que es un super clean clarin cream to foam cleanser o sea este es un limpiador de el rostro glan glow es una marca de cuidado de la piel que por ahí este tiene excelentes productos yo les voy a ser mega sincera nunca he comprado este yo directamente algo de glan glow todo lo que he probado de la marca ha sido sample porque me han venido a las suscripciones me estoy quedando sin aire bueno han sido samples o porque me han venido en las suscripciones este producto tiene un valor en el mercado de 32 dólares está bastante interesante si este sí me lo pienso es quedar para mí porque me gusta ok viene otro producto que ahí veo el precio de 114 dólares a ver qué vaina me han mandado a ver qué es que me han mandado lo que es este que está aquí el boli skin care si el boli skin care y alurónico ácido crema para la noche para recuperar esta vaina tiene un valor de 114 dólares tiene que dejarme la piel como nalga de bebé hidratada más que palma de coco o sea está está bastante cariñosa déjenme ver no tiene un valor agradable 114 dólares dice que esta crema va a restaurar este el balance de tu piel te va a dar una infusión de hidratación profunda y eso y trabaja para este ayudar a la textura de tu piel mientras tú duermes y ayuda con las líneas y las líneas de expresiones y las arruguitas y mándenme un galón de gestos está interesante wow esto esto promete tanto 114 dólares en el mercado va ganando box y char va ganando box y char de ahí viene algo de la marca coach en sol ok en una paleta esta paleta se llama pretty pretty filter blog de make up palet ok no sabía que tosh en sol tenía este maquillaje siempre había visto bueno si sabía que tenía bársamos labiales y cosas así pero maquillaje en realidad no ok esto es sumamente interesante ok a ver déjenme tratar de sacar ok aquí está es una mini paleta miren está está bien bonito el diseño les digo no sabía que tosh en sol tenía maquillaje oh my god oh my god no es una paleta de sobre una paleta de iluminadores ok espérenme 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 déjenme coger una brocha para iluminador ok voy a coger esta brocha de iluminador y déjenme coger esta combinación de aquí o no si esto está no si esto sí que me deja brillante yo sé ya tenía iluminador por esto me dio un bus ok esto está esto está bonito te da un glow bastante bonito no esta paleta está divina tiene un valor de 34 dólares y créanme que está bien bonita que ni siquiera le hace swatches en total vienen miren uno en total vienen uno dos tres cuatro cinco tonos ok cinco tonos en una sola paleta y miren no no si esto está divino que aquí no está en orden pero ahí va no esta paleta esta paleta está divina y lo que le sigue está realmente preciosa gracias van tres productos interesantes muy bien boxy char vas ganando y me quedan dos productos y el que dice aquí es de luna mike luna magic lash primer ok lash primer eso no es una máscara es una es la es una primer para pestañas para antes de ponerte la máscara de pestañas ok si te deja te da una ligera capa que te va a maximizar tus pestañas postizas ok serán de esas que tienen fibra ojo miren pero es y rosada porque esto tendría que probar ahorita no puedo probarlo porque ya tengo puesta este pestañas pues ya sea ya tengo máscara de pestañas tiene un valor de 25 dólares y si estos son de estas fibras que te pone y encima en negro y te va a dejar las pestañas más largas no sé cómo sentirme con este producto porque yo recuerdo alguna vez compré un otro producto y me lo probé si me quedaron muy de las pestañas pero a la hora ya tenía lleno de grumos abajo tendría que probar esto este un producto nuevo que se está lanzando recién en esta caja de suscripción y tiene un valor de 25 dólares no es no es un mal producto bueno por último es de la marca jacob black y es un primer hidratante este que está aquí en el mercado tiene un valor de 25 dólares está que no pesa naranja está bien 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 este bien viene poco producto de su nivel cuanto trae ok no dice ok si 20 mililitros 0.6 11 bastante poquito déjenme ver estoy esto me tiene chiflada me ha encantado mucho este primer de esta esta paleta de iluminadores de clan me ha gustado muchísimo déjenme ver este primer ok si no tiene un olor a crema dice así mismo que va realmente a darte hidratación a la piel va a ayudar que el maquillaje te dure más este más tiempo y pues te va a dejar listo para la base lo voy a dejar aquí y eso es todo lo que me ha venido en boxy chart sin duda boxy chart atropelló a icsi icsi ay no sé no sé qué pensar de icsi es porque los productos no me brindaron nada nuevo en mi colección esto sin duda si me gustó esto lo de glango la crema milagrosa que me va a dejar nalga de bebé en mi rostro entonces como que esto me prometió más que icsi así que boxy chart te la llevaste ahora vámonos a las cajitas bueno digo las cajitas porque no sé me llegaron dos pero capaz que la en las dos vienen lo mismo pero es de cual ok aquí están dos cajitas de walmart y no sé por qué me llegan dos voy a tener hablar con mi chismo consentida mi queridísima ruth para ver si le están descontando doble o algo así porque me están llegando dos voy a abrir las dos para ver cómo va la situación y una que abrir la otra voy a abrir esta porque ya sé lo que viene aquí y dejen abrir la otra si viene lo mismo pues ok si viene exactamente lo mismo voy a hablar con mi chismo consentida para saber qué está pasando vayan a estarle cobrando doble y ella no sabe pero bueno ok viene aquí algunas cositas y bastante y bastante interesante y me gusta que ellos también mandan su panfletito ok también con un cupón ok lo primero que un guau lo primero que viene es un sample de la máscara de pestañas de wet and white que se llama big popa esto está interesantísimo porque me sirve para la cartera miren big popa está bastante bonita en pantalla les aparece el dibujo de ósea la en pantalla les aparece la foto del tamaño original esta pestaña te va a dejar las pestañas larguísimas larguísimas es lo que promete y en y en ustedes saben wadden white tiene las tres veces bueno bonito y barato y esto tiene un valor de 4 dólares con 99 ok lo siguiente que viene es de la línea suave ok si es de la línea suave es un kit de para el cabello que viene sino champú acondicionador y crema para peinar este producto tiene cada uno un valor de 4 dólares con 98 en el mercado imagínense esto me voy un día de viaje y esto en el bolsillo está lo que le sigue de bonito esto esto es esto para viaje es dámelo ahorita mismo que lo necesito right now porque se me hace bastante interesante lo siguiente que viene ya es una crema este más grande que es de la marca trick clean beauty déjenme ver dónde encuentro que ok es una mascarilla de dormir el tamaño original tiene un valor de 9 dólares con 97 y este es una sleeping con max es una una mascarilla para la noche de aguacate que a mí me gusta el aguacate pero en ensalada hay es que me da pena abrirla pero bueno vamos a abrirla para ver cómo se ve el producto por dentro ok ok si es una no la abrimas hasta ahí nomás es una crema y que es verde pero hay huele riquísimo es una crema verde cita esta es las mascarillas que te pones en la noche digo me encanta el tamaño porque puede ser perfecto perfecto para el viaje y yo estoy perdiendo de viajes a ver a mí este todavía no tengo fecha exacta de cuándo voy a viajar porque voy a ir primero a dejar remodelando mi cuarto y ahí viajo ok vienen dos productos más vienen tres productos más estos son sample de la marca cetaphil este que está aquí este amarillito o que este amarillito de un son screen con 50 es de protección y dice que viene formulados para pieles sensibles igual esto esto es mi cartera pide a gritos esto en mi cartera ok eso tamaño original tiene un valor de 14 dólares con 93 y a la vez nos viene este mismo de cetaphil pero es un este exfoliante diario que son ligeros también en el en el mercado tiene un valor de 7 dólares con 94 es que me dan la vida de estos samples me dan la vida estos samples están bastante interesantes y por último o guau esto también está interesante esto es de la marca listerine son reddit taps o se viene 8 y es simplemente como estos caramelitos que te ponen y te va a dejar el aliento delicioso cuando trabajas y vas a comer algo no tiene no lleva este cepillo de dientes porque imagínate no es que uno cargue cepillo de dientes aunque debería cargarlo en la cartera esto viene interesante tienes el segundo ya va a tener un aliento refrescante esto tiene un tamaño original de 5 dólares con 97 este es el tamaño original esto está delicioso gracias a ron tengo doble de todo tengo doble de todo porque me llegó dos veces y bueno eso ha sido todo de las suscripciones que me llegaron esta semana déjenme limpiarme ok esto está bastante bastante interesante y me gustó y me gustó la sucesión no puedo no puedo poner a competir walmart con boxy char y char y xxi porque puesto cuesta cinco dólares porque pagas el envío de cinco dólares para que te lleguen estos samples a tu casa entonces esto no lo vamos a competir pero en definitiva entre boxy char y xxi gano boxy char para mí este de esta paleta de iluminadores tiene robada mi vida la voy a poner aquí que ya todo se le roba la vida está bonita está bonita y si solamente me va a quedar con un producto de los cinco que me llegaron entonces pare de sufrir estoy enamorada de boxy char este mes pero quiero saber cuál fue tu suscripción favorita cuál fue la que te robó tu corazón la que más te gustó la que baja a decir bueno esta es mi favorita vamos a debatir de eso que bajito en los comentarios y muy pronto van a tener el reseña de este maquillaje que fue una explosión de morado en mis ojos y ustedes saben que que yo el morado y yo somos una sola persona bueno les voy a contar algo rando este tengo días sintiendo dolor a la rodilla derecha y yo dije porque me duele la rodilla derecha me estoy dando cuenta ahorita que mientras estaba grabando mi mente voló es el aire acondicionado que me va directo para aquí y eso me está llegando a la rodilla y me está haciendo dolear la rodilla voy a tener que hacer la forma de que el aire vaya para allá o para acá para que no me siga doliendo la rodilla recuerdo hace mucho tiempo y les voy a contar esto es algo rando está cuando yo hacía en vivo en las páginas de del grupo de rossi en mi página de facebook y así hacía en vivo de maquillaje yo en ese tiempo estaba en mi cuarto en mi habitación en mi habitación ahí empecé en mi esquinita ahí empecé y todo lo que es el aire acondicionado lo tenía ancianos hacia mi espalda y todo todo hace mi espalda de un momento otro empecé a tener unos dolores de espalda que fueron de poco a más pero ese a más ese es me aumentó tanto que había días que no podía ni caminar no podía ni caminar era algo bien doloroso y recuerdo haberlo dicho en un en vivo luego mis amores discútenme mi mala cara tengo un dolor de espalda que no puedo con mi vida y alguien me dijo mari pero es el aire acondicionado que te está dando en toda la espalda y te va a doler mientras estés ahí y yo digo what será inclusive me acuerdo que está consentida y espero todavía sea parte de la comunidad me dijo tienes que hacerte el tratamiento o hacer que te saquen el frío de la espalda poniendo una vela en la espalda y después tapándola con un vaso mi esposo se metió enseguida a youtube a ver cómo era la situación y me hizo varias veces eso y adiós dolor de espalda porque tenía frío acumulado en la espalda en los huesos no sé cómo te diga y me pasó el dolor y siento que es lo mismo que me está pasando ahorita con mi rodilla entonces vamos a ver qué hago esto fue un abriendo suscripciones en la historia pero bueno me he consentido díganme aquí cuál fue su cajita que la que más le gustó déjenme lo dicho en los comentarios por lo pronto eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí a la de youtube volver a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos y yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero todo y todo lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso humilde pero muy grande y no es consentido